Esta chica fue acabada brutalmente dentro de una biblioteca a la vista de todo el mundo, pero sorpresivamente nadie vio nada y nadie escuchó nada. Tan solo un par de minutos después se encontraron a Betsy tirada en uno de los pasillos de la biblioteca, con un montón de libros encima, pero sin saber quién había hecho semejante acto tan perturbador. ¿Quién rayos cometería este acto sin que nadie se diera cuenta a la vista de todos? Quédate, que yo te platico la historia completa. Betsy Ruth Arsman nació el 11 de julio de 1947 en Holland, Michigan, en una familia respetada y religiosa. Era una estudiante brillante, ambiciosa y con un futuro prometedor. Betsy asistió a la Universidad de Michigan, donde se graduó en Historia de la Arte y Literatura Inglesa en 1969. En el otoño de ese mismo año, Betsy decidió continuar sus estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Pensilvania en el área de Literatura Inglesa. Betsy era descrita como una joven amable y dedicada, con muchos amigos y una relación estable con su novio David Wright, quien asistía a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. A pesar de estar físicamente separados, mantenían una relación cercana y planeaban casarse en un futuro. Pero el 28 de noviembre de 1969 fue el último día que se le vio con vida a Betsy Arsman. Un día que comenzó de manera tranquila y rutinaria, pero que terminaría en una completa tragedia y en un gran misterio sin resolver. Era el día después de Acción de Gracias y Betsy Arsman estaba en el campus de Penn State, donde estudiaba Literatura Inglesa como una estudiante de posgrado. En esta época del año, la universidad estaba en relativa calma debido a las vacaciones de Acción de Gracias. Muchos estudiantes habían regresado a sus casas y el ambiente en el campus era más relajado de lo habitual. Betsy había estado ocupada con sus estudios y había regresado al campus después de visitar a su novio David Wright, en Filadelfia, durante el fin de semana de Acción de Gracias. Su relación era seria y ambos tenían planes a largo plazo, incluyendo la posibilidad de casarse. Betsy había vuelto al campus el mismo día, el 28 de noviembre, con la intención de ponerse al día con algunas tareas académicas. Tenía varios trabajos por completar para su programa de posgrado y planeaba dedicar la tarde a la investigación en la biblioteca. Alrededor de las 4 pm, Betsy decidió ir a la biblioteca Paté, que era la principal biblioteca en el campus de Penn State. Necesitaba investigar para un ensayo de literatura inglesa, por lo que se dirigió a las pilas de libros en una zona del sótano, de esta biblioteca donde se almacenaban libros antiguos y menos utilizados. El área de las pilas era conocida por ser un lugar estrecho, con pasillos angostos y estanterías llenas de libros hasta el techo. No era un lugar frecuentemente visitado por muchos estudiantes, debido a su ubicación oscura y claustrofóbica, lo que lo convertía en un sitio solitario ideal para quienes buscaban estudiar en silencio. Sin embargo, también era un lugar donde la visibilidad era limitada y donde los sonidos se amortiguaron debido a la estructura del sótano. También era un sitio que no muchas personas visitaban, pues les surgía algún tipo de temor y no estaban equivocados. Betsy había tomado libros de esta zona anteriormente, por lo que se sentía cómoda en ese entorno. Pero fue vista por última vez entrando a las pilas alrededor de las 4.45 pm, pocos minutos antes de que ocurriera el trágico ataque. Aproximadamente a las 4.45 pm, Betsy Arsma fue atacada, mientras buscaba libros en uno de los pasillos de las pilas. Fue ap***ada una sola vez en el pecho con un artefacto afilado. El suceso fue tan rápido y **** que perforó directamente su corazón, lo que provocó una hemorragia interna masiva y dejándose en posibilidades de que Betsy pudiera salir con vida. Lo más impactante es que según los informes, Betsy no emitió ningún grito ni luchó físicamente, lo que sugiere que lo que pasó fue completamente inesperado y bastante, pero bastante rápido. Eso había sido tan preciso y rápido que Betsy probablemente cayó al suelo sin tiempo para reaccionar. Algunas personas que estaban cerca no se dieron cuenta de que había ocurrido un crimen en ese momento, ya que no había señales obvias de lo que había sucedido. El líquido rojo no se esparció de inmediato, ya que la incrustación era interna, lo que hizo que en un primer momento algunos testigos pensaran que Betsy simplemente había colapsado o sufrido algún tipo de desmayo. Unos minutos después, otros estudiantes que estaban en la biblioteca encontraron a Betsy tirada en el suelo entre las estanterías. Inicialmente pensaron que podría haberse desmayado, ya que no había señales evidentes de lo sucedido. La confusión aumentó cuando intentaron auxiliarla y se llamó rápidamente a los servicios de emergencia de aquel campus. Entonces, Betsy fue trasladada en ambulancia al hospital del Centro Médico Ritenor, en el campus de Penn State. Pero a pesar de los esfuerzos por revivirla, Betsy fue declarada sin signos vitales al llegar al hospital. Y fue ahí mismo, cuando se dieron cuenta que esto no había sido un simple accidente, sino que todo había sido completamente premeditado. Pero lo lamentable es que para ese punto, la escena del crimen ya había sido completamente contaminada. Pues al ver en un primer momento que aparentemente simplemente se había desmayado, muchas personas simplemente agarraron cosas, las movieron, agarraron a Betsy y simplemente contaminaron todo, haciendo que todo el caso fuera aún mucho más imposible de poderse resolver. Debido a la falta de indicios claros de un final premeditado en el momento en que fue encontrada, parte de la escena del crimen fue alterada accidentalmente. Los bibliotecarios y algunos estudiantes limpiaron parte del área donde se encontró a Betsy, pensando que simplemente había colapsado. Lo que resultó en una eliminación de posibles pruebas cruciales. Además, no se llamó de inmediato a la policía, lo que permitió que el responsable se escapara del lugar sin ser detectado. Varios testigos informaron haber visto a un hombre joven de aproximadamente 20 años salir apresuradamente de aquella biblioteca poco después del ataque, pero nadie pudo identificarlo ni dar una descripción detallada. De esta forma, fue como aquel culpable de este macabro, muy macabro caso, saldría impune. Y absolutamente nadie, ni siquiera tenía una mínima pista o señal de quién podría haber cometido este acto tan perturbador. La investigación comenzó poco después de su final, pero desde el principio enfrentó obstáculos significativos. No había testigos directos que hubieran visto el ataque y la falta de pruebas físicas como huellas o el artefacto que se utilizó dificultó el progreso de la investigación. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y estatales, el caso pronto se estancó y a lo largo de los años solamente se han propuesto diversas teorías. Lo más misterioso y consternante de todo este caso es que nadie entiende por qué esto sucedió de esta forma y por qué exactamente con Betsy Arzma. ¿Qué era lo que había orillado a esta persona a cometer semejante acto tan perturbador? Muchos investigadores creen que el final de Betsy fue un ataque aleatorio por parte de alguien que estaba en la biblioteca ese día. La precisión con la que se hizo ha llevado a algunos a especular que el culpable podría haber sido alguien con conocimientos anatómicos o médicos, aunque esto nunca se ha confirmado. Otra teoría sugiere que el culpable podría haber sido alguien que conocía a Betsy o que la estaba acosando, pero no hay evidencia clara que vincule a algún sospechoso en particular. A más de cinco décadas de su final, el caso de Betsy Arzma sigue sin resolverse, lo que lo convierte en uno de los misterios más persistentes en la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de las teorías y las pistas a lo largo de los años, la pregunta de quién acabó a Betsy en una biblioteca pública abarrotada y por qué lo hizo sigue sin respuesta. Así es, familia, y se ha convertido en uno de los casos más misteriosos que después de tantos y tantos años no se ha podido resolver. Y así como este caso, seguramente hay muchos más en el que lamentablemente el culpable o la culpable de algún caso de esta índole probablemente nunca haya sido descubierto. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Te recuerdo también que tengo otra página en Facebook que se llama Soy Kevin Barranco, esta que estás viendo en pantalla. Por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos en donde les relato películas, series, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. También a la comunidad de TikTok vayan a seguirme a mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco y por allá también estoy estrenando este nuevo formato de videos. También te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook y en mi otro canal de YouTube que se llama Archivo Extinto. Por allá estreno un formato completamente distinto al que están acostumbrados de ver en donde les exploro lugares abandonados, en donde de alguna manera tienen actividad paranormal. Así es, un canal que se sale de todo lo que ustedes comúnmente ya ven aquí en mi canal de Kevin Barranco, pero que estoy seguro pueden interesarles. Pues los videos de verdad que quedan geniales. Te invito a que me sigas allá, Archivo Extinto por YouTube, Facebook, TikTok o Instagram. También te invito a que me sigas en Spotify. Por allá estoy estrenando todos estos casos, pero en formato de audio. Por si tú vas camino al trabajo, a la casa, estás en casa y de pronto quieres escuchar algo o simplemente te quieres relajar, puedes escucharme por Spotify. Aquí te dejo en pantalla para que vayas a seguirme por allá. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia, ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos!